Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día jueves 9 de junio de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día miércoles a 147 dólares con 99 centavos, una tendencia ligeramente alcista con objetivos en 149 con 10 y 151 con 50. A la baja 146 con 60, 144 con 15, los indicadores con señales neutras por ahora en momento de reseguir en sus líneas medias, estocástico iniciando una señal alcista de corto plazo. Amazon finalizó a la baja en 121,16 en la víspera con una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 30 minutos con soportes en 119,90 y 118 dólares al alza 123,50 y 125,55. Dos indicadores con señales mixtas, momento a la baja, RSI por ahora también, pero el estocástico iniciando una señal alcista que parece anticipar un movimiento favorable al papel para lo cual deberá superar esta corta línea de tendencia que se ha formado esta última semana. Google finalizó a 2342,93, tendencia alcista, gráficos de 4 horas con de 1 hora en este caso con objetivos en 2367 y los máximos en día 6 en 2386 dólares. Tesla finalmente finalizó el día miércoles a 725 dólares con 19 centavos. Apunta cubrir este gap que dejó el día 2 en 772, pero lejos todavía de ese nivel con una tendencia alcista en el gráfico de 1 hora y objetivos en 737, 750 dólares los máximos de la víspera, a la baja 710 y 699 le sigue los mínimos de la semana en 688 dólares. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja, todavía por encima de sus líneas medias, pero a la baja al fin, anticipando lo que puede ser una caída del papel durante las próximas horas que tiene un principal soporte en esta línea de tendencia que pasa en las primeras horas de operaciones por 710 dólares. Señores, como siempre, tienen todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes. Gracias. 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 Gracias.